Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de Odefinanzas. Lo que voy a hacer es presentar ahora los dos casos del módulo correspondiente al mercado de capitales de renta fijas. Son dos casos distintos. El primero de ellos, a través de las determinadas técnicas que analizamos en el e-book, duración de macaula, duración modificada, complexidad, se va a pedir que para una cartera de renta fija analicéis el impacto que pueda tener de pérdidas o ganancias en función de modificaciones en los tipos de interés. El caso segundo es diferente, es distinto. Tiene que ver con la estructura de prueba de tipo de interés. Se os va a dar una curva. Una curva, en este caso de rentabilidades, directamente del mercado, sacada de Bloomberg correspondiente a la curva de tesoro americano. Y a partir de ahí se os van haciendo una serie de preguntas relacionadas con la estructura de tipo de interés y además os pedirán una serie de cálculos que tienen que ver con lo mismo. Pero que todos los conceptos se analizan o se estudian en el e-book. Son dos ejercicios distintos, interesantes y que permiten ver los conceptos básicos relativos a los mercados de la renta fija.